¿Qué harán los catalanes? ¿De una manera unilateral un referéndum para ver si la mayoría se quiere separar? ¿Lo permitirá el Estado Central desde Madrid? Recordemos que la gran bandera que encabezaba la marcha y que es el deseo de la mayoría de la gente que estaba ayer era Cataluña, un nuevo Estado de Europa, bien clarito. Ahora, esto puede tener un impacto también sobre las Islas Baleares, esto es Mallorca, Menorca, Ibiza, sobre la comunidad valenciana, donde también se habla un idioma que es prácticamente el mismo que el catalán y que tienen una reivindicación independentista. Ni que hablar del País Vasco, que el 21 de octubre tienen elecciones, muchos representantes del País Vasco justamente estuvieron en la manifestación de Cataluña, estaban impactados y seguramente van a venir con nuevos aires de victoria para intentar lograr un éxito electoral el 21 de octubre. Si bien es cierto que hay que recordar que no todos los que estaban en la manifestación estaban a favor de la independencia. Algunos que están a favor de una soberanía, una soberanía compartida, mayor poder para el gobierno catalán, hay un déficit de cerca de 16 mil millones de euros, que esto hay que ver cómo se tapa, pero de lo que están hartos, y esto tal vez la mayoría de los catalanes lo comparten, están hartos del desprecio de Madrid. Entonces podía ver en el diario ABC de Madrid que justamente decía, bueno, pero si gastan tanta plata para fomentar el catalán, para fomentar el autogobierno, lo que pasa que esto en el medio de una crisis económica como la que se vive es realmente impresionante. Y hoy Ana Botella, la mujer de José María Aznar, ex jefe de gobierno español, le agregó más leña al fuego. Dijo, soy consciente de que en la calle existe malestar porque por primera vez todos vamos a empeorar nuestra calidad de vida, pero debemos ser optimistas. Los catalanes se escuchan y dicen, no, no, nosotros no queremos empeorar el nivel de vida, la calidad de vida. Mejor separemosnos, hagamos un Estado independiente, vamos a estar mejor sin el euro y sin Madrid. Gran tema que seguramente vamos a seguir. Vamos a la etapa latinoamericana que en este caso nos llega desde México, de Jalapa, el diario de Jalapa. Preocupación en México por la sequía en el norte que podría provocar una crisis alimentaria, por la falta de maíz, frijol, trigo y sorgo. Por eso hoy elegimos el diario de Jalapa de la provincia de Veracruz.